Muy buenos días, qué gusto me da poder acompañarles en este viernes ya casi fin de semana y bueno, el día de hoy la temperatura marca aquí en el centro de la ciudad solamente 15 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene muy elevada en el 63% y la presión marcando los 1029 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar solamente 17 grados centígrados así que bueno, continúan las bajas temperaturas y esas condiciones predominan para los próximos días así que bueno, pues a prepararnos ya que van a bajar más todavía las temperaturas inclusive hasta los 9 y 10 grados solamente por la mañana. Estas condiciones para el fin de semana así que aprovechelo al máximo y la máxima se elevará hasta reportar 17 grados centígrados. Esperamos que para el día pues lunes, domingo, lunes y martes tengamos bueno un cielo medio nublado y sin embargo la temperatura nuevamente comienza a recuperarse valores mínimos que estarán entre los 11 y 12 grados y las máximas se elevarán desde los 17 hasta reportar 19 grados centígrados. Pero bueno, excelentes condiciones, no va a llover así que bueno, disfrutar de esas condiciones tan agradables. Continuamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.